Esta fundación nace porque yo tengo una nena con albinismo que su condición principal es la baja visión, el mayor problema que tienen es la baja visión, por eso me siento con el deber y siempre he sentido la necesidad de ayudar a todos estos niños que en la ciudad y el departamento están totalmente desprotegidos, porque aquí lastimosamente no hay ni siquiera la atención especializada en salud para darles un adecuado manejo a estos casos que se presentan, son muchos, muchos casos. Tras el propósito de llevar un alivio a niños con deficiencia visual y a sus familias, la fundación Vive Feliz busca apoyo para realizar una jornada de tamizaje en el mes de noviembre. Invitarlos el día de hoy, que es el día mundial de la visión, a que se inscriban en nuestro programa, a todos esos niños que tienen discapacidad visual, que tienen problemas, que a pesar de que usan gafas, siguen con los problemas de baja visión, o sea, no alcanzan a ver bien al tablero, no alcanzan a ver bien a la televisión, estos niños son los que nosotros queremos atender, por eso queremos que se inscriban hasta el 12 de noviembre, para poderles hacer un examen de revisión visual gratuita, el 15 de noviembre en el hospital infantil. La fundación Vive Feliz, apenas naciente, pretende llevar a la realidad un programa completo de atención a menores de edad, y por eso fue invitada al Consejo Municipal para tramitar ayudas para su funcionamiento. Primero, buscar alianzas con las diferentes entidades para permitir que con recursos se apoyen a estos niños y niñas. Segundo, buscar personas de buena voluntad que quieran hacer parte de la fundación, y que con una ayuda mínima de 20 mil pesos mensuales apoyen este tipo de actividades. Los interesados en la jornada de tamizaje pueden afiliarse como miembros asociados, pueden comunicarse con los números 301-368-1098, o 317-370-2102, o al correo electrónico fundacionvivefeliz.com. También se puede buscar como Fundación Vive Feliz en Facebook.